bueno bendiciones para todos y cada uno mis amados hermanos y amigos que nos van a ver a través de este vídeo y en esta plataforma de youtube de antemano quiero pedirles que si lo que vamos a estar viendo acá esta palabra toca su corazón le ayude a entender algo y usted cree que esté pasando por esa situación de la que vamos a hablar pues que no se olvide de darnos un amén si usted no conoce la palabra de dios lo invitamos a conocerla aquí está escrito bueno démosle un vistazo a lo que la palabra de dios nos dice en el evangelio de san mateo capítulo 7 el verso 13 y el verso 14 dice así entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hayan aquí está que esta palabra que vamos a exponer a entender a todos aquellos que por alguna razón te han endurecido su corazón y no han permitido que tu palabra Señor toque su vida no han permitido Señor que tu palabra haga efecto en ellos, sus corazones te los presento Señor tú los conoces, tú sabes cuántos han sido llamados a una reflexión pero muy pocos han entendido tu palabra y no se trata de una religión se trata que el hombre conozca tu palabra Señor esta noche vamos a exponer estos dos pasajes ante el pueblo sobre todo aquellos que no te conocen Padre toma control de nuestra vida y de todos aquellos que van a ver este video bueno mis amigos sobre todo es para aquellos que no conocen que no entienden que no se han dado la oportunidad a sí mismo de conocer la palabra bendita de Dios porque todos sabemos que existe una Biblia todos sabemos y muchos tienen una Biblia y vaya la redundancia la tienen abierta ahí con un salmo o con otro tipo de pasajes escritos en la misma Biblia pero ahí está y cuando usted les pregunta acerca de la palabra de Dios le dicen yo ahí tengo una Biblia ¿sí? ¿cuántas veces la leo? no es que yo no la leo pero ahí la tengo ahí está abierta ahí mantengo abierta la Biblia con salmo 91 salmo 23 déjeme preguntarle ¿será que la Biblia abierta puede darnos a nosotros la sabiduría de algo si no la leemos? si en San Juan 5.39 nos dice que escurriñamos las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna entonces hay que leerla y hay que escurriñarla dice aquí entren por la puerta estrecha ¿quién es la puerta? Jesucristo mismo lo dijo lo declaró yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo el que por mí entrare será salvo y el que no entra por la puerta dice otro pasaje es un ladrón y salteador ¿qué quiere decir con eso? hoy en día la inmensa mayoría de las personas pero incluyendo a muchos conocedores de la palabra no queremos no queremos no queremos obedecer a su palabra y queremos aún mantenernos con aquel costumbre de un pasado queremos queremos continuar siendo lo que fuimos hace un tiempo atrás antes de convertirnos a Cristo él es la puerta pero esa puerta no cualquiera entra ¿por qué razón no entra cualquiera? porque allí los pastores le prohíben a uno tomar le prohíben a uno tener dos mujeres tomar le prohíben a uno bailar no, no, no no te equivocas nadie te prohíbe nada ni a nadie simplemente se te enseña la palabra que está escrita si tú lo quieres obedecer hazlo y si no pues continúa con lo que eres con lo que fuiste con lo que soy con lo que quieras seguir siendo el problema no está en que si nosotros te prohibimos o no te prohibimos o los prohíben o no los prohíben no el problema es que si no obedecemos a esta palabra hay un lugar al que no vas a querer entrar muchos dicen así fuera para el infierno qué bueno fuera todavía aún si sólo fuera para el infierno qué bueno fuera todavía aún pero no termina ahí la palabra de Dios nos dice que habrá un lago que arderá en juego y azufre preparado para Satanás y sus ángeles para la muerte para el anticristo para los falsos enseñadores de la palabra y sabe qué el mismo infierno del que hablamos será arrojado a ese lago que arderá en juego y azufre o sea el infierno no es nada comparado de acuerdo con lo que la palabra nos enseña con ese lago que arderá en juego y azufre pero ahí también van a ir dicen aquellos que no fueron escritos en el libro de la vida aquellos que cuando les hablamos de la palabra de Dios rechazan se niegan se tapan los oídos para que no entre la palabra de Dios nosotros somos felices con nuestra religión nuestra religión no los impide nada nuestra religión no los prohíbe nada está bien que no te prohíbe nada pero sabías tú que por esa misma razón estás en el camino equivocado estás en la puerta ancha en el camino espacioso y al final como dice proverbios 14 12 que hay caminos que al hombre le parecen derecho y yo lo sigo diciendo y que al final es camino de muerte quieres ir a ese lugar cuando puedes escapar te voy a poner un ejemplo tú vas caminando muy tranquilo por un camino una calle y de pronto ves un peligro al frente pero como tú no quieres que ese peligro te alcance ¿qué tienes que hacer? apartarte no llegar hasta donde está el peligro o si ves que viene al frente de ti si puedes escapar escapa si nosotros no te prohibimos nada es la palabra la que te enseña las cosas no es el hombre es que yo confío yo creo yo pongo mi fe mi esperanza mi confianza en el de sotana te lo voy a decir claramente no pongas la confianza ni tu fe ni tu esperanza ni tu seguridad en ningún hombre que es igual que tú y que yo maldito el hombre que confía en el hombre dice la palabra y te lo voy a buscar para que veas que no es mentira Jeremías 17.5 es lo que confirma lo que yo acabo de mencionarte que maldito el varón que confía en el hombre a todo lo que oye del hombre nosotros no confiamos en nadie más que solamente en aquel que nos dio la vida aquel que no hay otro fuera de él en que podamos alcanzar salvación libro los hechos capítulo 4 y en el verso 12 te lo dice en ningún otro hay salvación porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos así que nosotros no ponemos nuestra esperanza nuestra confianza nuestra fe nuestra seguridad en el predicador así puede ser mi padre así puede ser mi madre puede ser mi hermano mi hijo vos es yo mismo nosotros te enseñamos la palabra porque está escrita pero nosotros no ponemos nuestra confianza nuestra fe en nada que nos sea en nuestro señor allá aquel el dueño de todo mis ojos no lo pueden ver lo vieron aquellos que anduvieron con él en aquel entonces al hijo de dios ellos lo vieron y no le creyeron san juan uno once y doce dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos aquellos que le recibieron eso es como a nosotros que aún con más de dos mil años después que él estuvo en la tierra hemos creído a su palabra nosotros no creemos en un Jesús muerto clavado en una cruz no él no quedó en esa cruz entiéndanlo él fue descendido de la cruz puesto en una cueva pero él no quedó ni en la cruz ni en la cueva él resucitó al tercer día como estaba escrito él vino y después de resucitado se apareció a muchos a mí no se me ha parecido que yo lo vea físicamente no yo no puedo testificar diciendo que lo he visto claramente pero he sentido las cosas en mi corazón he sentido en mí muchas veces he sentido una presencia divina y yo no estoy viendo nada yo no puedo decir he visto Jesús aquí no la palabra de Dios dice si te dijeran mira ven acá ahí está míralo no creáis está en el desierto vea el desierto no vayáis está en la azotea no vayáis está en tal parte no creáis porque ese señor Jesús que está hablando aquí que él es la puerta que por él entremos él está aquí presente ahorita porque estamos buscando su presencia su palabra estamos convirtiendo nuestro tiempo en escuchar palabra en conocer su palabra él está aquí nosotros con nosotros y dentro de nosotros pero mis ojos carnales no lo pueden ver entrar por la puerta estrecha san san si no no es por mi madre por mis hermanos por mis parientes ni por Abraham ni por Isaac ni por Jacob no solamente podemos tener entrada al reino de los cielos a través de Jesucristo pero hay que confesarlo a él hay que hacerlo entrar en este corazón hay que abrirle la puerta a él Apocalipsis 3.20 te dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre esa puerta yo entraré cenaré con él y él conmigo no es cenar no es tortilla frijoles arroz carne no es su palabra aquí nadie te prohíbe nada nadie te puede prohibir nada eras libre de hacer lo que se te dé tu regalada gana lo único es que no vayas a arrepentir te tarde hechos 12 32 38 perdón dice el apóstol Pedro arrepentidos y convertidos al Señor y bauticen de cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de pecado no hay otra manera entrar por la puerta estrecha porque ancha la puerta hacia el mundo el mundo es una puerta abierta donde la gran mayoría andan ahí ahí andan lo que acaba de suceder en muchas partes el ejemplo de todas esas personas que han provocado grandes accidentes por andar en la bebida haciendo haciendo que otras personas que no deben nada caigan en sus redes nada de lo que el mundo nos ofrece es una verdad nada de lo que el mundo tiene para envolvernos en él es una realidad satanasta fue tan atrevido que cuando fue el desierto a provocar a Jesús le dijo te daré todo el mundo que me pertenece te lo doy a ti si me adorares Jesús le dijo escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo únicamente a él a nadie más así que si estás acostumbrado a inclinarte delante de cualquier objeto que te digan que tiene algo de valor que puede ser algo por ti falso créanme o no me lo crean es falso bueno yo he llegado al final de este video como les les digo la palabra ha sido puesta dice estrecha en la puerta y angosta el camino que lleva a la vida eterna y son pocos los que la hayan sí es que no es fácil no es fácil vivir la vida cristiana no es fácil nada 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 si a veces lo mismo que estamos dentro de la dentro del conocimiento de la bendita palabra de Dios nos cuesta mucho entenderla y cuando se los hace un llamado para algo siempre somos duros que Dios me lo bendiga ojalá y esta palabra haya efecto en tu vida nos vemos en un próximo video señor toca la mente y corazón de todos aquellos que vayan a ver este video toca su corazón en su mente señor y permítanles que entre esta palabra por sus oídos y que penetre hasta lo profundo de su mente y su corazón se guarde en ellos y así puedan ser salvos para gloria y honra tuya señor